¿Cómo estáis? Hola Isidro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ya veo que me escuchas. Yo te escucho muy bien, no sé si tú a mí. Bienvenidos todos de nuevo. Otro jueves aquí, igual que la semana pasada. Estamos ya dentro de la sala virtual. Esta vez tenemos a Isidro Vidal con nosotros, que nos va a hablar de Aula Blog, de Sobra Conocido por Todos. Seguro que he utilizado, seguro que os habéis unido muchas veces a las diferentes reuniones, diferentes actos y todo lo que Aula Blog organiza, que es muy interesante. Yo no sé si me escucháis. Isidro, yo no sé si nos escucha. ¿Me escuchas? Vale, perfecto. Perfecto. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, yo agradecerle en primer lugar a Isidro que se haya brindado a colaborar en esta sesión virtual de Internet en el Aula. Y nada, pues ya sin más, tienes cámara, tienes micro, tienes control de lápiz también para escribir donde quieras si lo necesitas. Y cuando quieras, Isidro, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María Jesús, por invitarme a estar esta tarde con vosotros en la red de Internet en el Aula y por invitar también a Aula Blog a estar aquí y a contar qué es Aula Blog. Bueno, como comentaba María Jesús, pues algunos de los presentes ya habéis participado en algún encuentro o estáis un poco al tanto de lo que es Aula Blog, pero vamos a pasar un ratito hasta las ocho y media pues hablando de lo que hacemos desde hace unos seis años. En primer lugar, pues gracias a todos los que estáis en el aula por estar esta tarde en esta conferencia. Algunos conocidos, José Mari, que es un amigo cercano, que es de aquí de Vizcaya y el resto, pues conocido de la red, Juanjo, etc. Bueno, tenemos aquí la presentación que voy a ir comentando poco a poco y que pues va a servir un poco para ir comentando algunas cosas. Bueno, los orígenes hay, como te veis, me imagino que esta presentación vais viendo todos, ¿verdad? Me imagino. Yo creo que sí. Sí, de acuerdo. Como veis ahí, Aula Blog se empezó a gestar a partir de 2005 en algunos blogs en los cuales había una serie de personas que estaban trabajando en la blogosfera y que decidieron que se creaba una página web y un planeta educativo y durante ese año, durante 2005 y el curso siguiente hasta 2006, pues se fue haciendo Aula Blog y en el verano de 2006, por primera vez empezamos a hacer pues lo que más fama le ha dado Aula Blog, que son los encuentros. Por aquella época, pues decidimos, más bien por Luis Barrio Canal, que ha sido uno de los miembros y es uno de los miembros activos de Aula Blog que fue Cerroa de Duero el primer sitio donde nos íbamos a ver y nos íbamos a desvirtualizar. Aquello fue muy emocionante y en aquel primer encuentro pues tuvimos 40 personas. Después de aquel encuentro pues han venido otros más que tenéis ahí en esa diapositiva y pues luego vino a Hierve, Santiago, Becho, Avilés, Madrid y el próximo que vamos a hacer en Peñaranda, Bracamonte. Volvemos otra vez a pueblos pequeños. Como veis entre todas las ciudades que hemos recorrido, casi toda España, pues hay un poco... Cada una de ellas nos ha ofrecido cosas diferentes, magias diferentes. Santiago supuso pasar de 50 personas del encuentro a organizar un encuentro de 100 personas y a partir de ahí empezamos a gestionar encuentros de 120, 125 personas y los encuentros pues siempre hemos querido que fuesen algo especial. Sí, que fuese algo especial en el que las personas que nos encontrábamos allí pudiésemos disfrutar de las experiencias de cada uno y que sirviese para motivar en el trabajo de cada uno de nosotros. Hay mucho ruido, no sé si eres tú María Jesús que estás tecleando, me imagino que sí, ¿no? Estoy tecleando. Hay mucho ruido de teclado, pero bueno. Sí, lo siento. Estoy tecleando. Sí, sí. Bueno, sigo. Me gustaría hacerlo el día. Sí, decía que... Bueno, estaba comentando los encuentros porque siempre ha sido lo que más proyección hacia el exterior ha tenido la blog y que, como vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, en cada uno de ellos pues ha habido cosas diferentes. En cada uno de ellos pues ha habido cosas diferentes. En rueda de duero, vamos a ir viendo cada uno de ellos. En rueda de duero y ahora tengo algo de ellos. En rueda de duero y ahora tengo... Tengo sonido de retorno con 10 segundos o 15 segundos de retraso. Con 10 segundos o 15 segundos de retraso. Esto es por la cámara de Paco que me hizo control de cámara de Paco. Cierrame la cámara y ya está. No hay problema. Es tu pedido Paco, gracias. Es tu pedido Paco, gracias. Bueno, en rueda de duero yo continúo, aunque me está dando... Sí, bueno, va. En rueda de duero lo más interesante fue la declaración de rueda que pasa que aquí no vemos el enlace que estaba hipervinculado, pero esta declaración de rueda todavía si la leemos está puesta en un wiki que si queréis os mando la URL. Nos pareció que teníamos que sacar una declaración para implantación de las TIC en el aula y hoy todavía sigue vigente a pesar de los años. En Ayerbe fue otro pueblo chiquitín, parecido a Roa. Sí, 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 un momento. Está en un wiki de wikispaces, a ver si se me abre. Y yo pensaba que se había vinculado, pero aquí va la URL, la declaración de rueda. Ahí os la envío. En esa declaración de roda que hubo muchos profesores y profesoras que firmaron, pues había un decálogo que trataba de que se pusiese en funcionamiento la implantación de las TIC en el aula. Como si le podéis echar un vistazo, todavía hoy en día es vigente. En el segundo encuentro de blogs, que empezamos a utilizar ese término desde 2006, hicimos otra experiencia que fue lanzar un meme. Los famosos memes por aquella época eran muy famosos y es, aunque últimamente ya creo que estamos un poco cansados de los memes, pero en aquella época el meme era esa frase que tenéis ahí. Imagina que tienes un colega que imparte tu misma asignatura y quiere incorporar las TIC en su asignatura. Bueno, pues ese era un meme que se lanzaba en la blogosfera, que se iba lanzando de uno a otro y que se iba siguiendo para que cada uno iba dando sus opiniones. Estar por ahí también en una, que luego si queréis os lo envío, en un mapa conceptual, está recogido todo lo que salió en aquella época de ese meme. Después de ayer nos fuimos a Santiago y Santiago, pues el anfitrión de Santiago fue Carlos Santos, que era conocido en la red como Sequeiros y que hace muy poquito falleció, pues andaba bastante enfermo y la última vez que lo vimos fue en el encuentro de Avilés y bueno, siempre nos acordamos mucho de él, y fue uno de los anfitriones del encuentro de Santiago. En ese también hicimos un meme. Todos estos memes nos han servido, como veremos después, para agitar socialmente un poco la red, ¿no? Para crear un espíritu o un clima de encuentro antes de que se celebrase las jornadas de Dublós. En este caso, con el encuentro de Santiago, lo que hicimos es una historia que se iba repitiendo y que se iba transmitiendo de unos a otros, y si veis ahí en ese texto que empezó Charo y a lo fin, Charo Fernández, que hacía mención a varios compañeros y compañeras que tenían un blog. A pie de aula de Lourdes Domenech, tres tizas con Marcos Cadenato, prepaso de Langua con Tony Solano y algunos más que están ahí pervinculados. Bueno, ese meme iba de uno a otro, y de uno a otro blog, y también pues servía un poco para agitar socialmente la red. Después, nos vimos en Getsho, en Getsho, el eslogan era atendiendo puentes, y pues montamos un videoblog y otro blog con otro meme que os voy a mostrar ahora. Os mando los enlaces. Este es el videoblog. Y este otro es otro blog en el cual los asistentes al encuentro, pues enviaban un puente de alguna localidad, perdón, enviado el mismo para uno y para otro. El blog en el cual era este. Con esto empezábamos también, con este blog empezábamos a utilizar una cosa que luego se ha utilizado, que son los mass app. Es decir, utilizar varias aplicaciones para que se publicase un artículo. Las personas que querían participar en este blog enviaban por correo electrónico un correo, perdón, enviaban una fotografía y un texto, y automáticamente se publicaba en el blog. Y pues empezábamos a utilizar, además del meme que se ha utilizado en otros dos congresos, otro tipo de funcionamiento en la red. Después de hecho, pues nos fuimos a Avilés, donde los anfitriones fueron Néstor, Alonso y Fernando Posada, y allí hicimos una presentación que quisimos titularla Yo voy a Avilés, que os pongo ahora la URL. Entonces cada uno iba expresando qué intenciones tenía para acudir al encuentro de Avilés. Todos los encuentros siempre han sido de tres días, y queríamos que todos los participantes disfrutasen también del entorno que teníamos de cada ciudad. Así, pues siempre empezábamos con alguna visita turística, teníamos cuidado también de las actividades extraescolares, las cenas, conciertos, siempre ha habido una serie de actividades que le daban un carácter especial a los encuentros. Y por último, pues ha sido el de este año, que este año hemos hecho también una presentación, esta vez en vídeo, hemos propuesto que las personas que se acercaban al encuentro contasen en un vídeo por qué iban a venir a Madrid. Y aquí tenéis los vídeos de YouTube que se etiquetaron con la etiqueta o la blog 11, y tenéis todas las personas que hicieron un vídeo y que midieron a Madrid. Y empezamos el encuentro con un fotomaratón, que os voy a poner también el blog donde se publicaron, con las fotos, que en la mañana del lunes, pues hicimos un paseíto fotográfico por la ciudad de Madrid. Bueno, además de los encuentros, pues llevábamos ya tres años ofreciendo en la red cursos online, y actualmente tenemos dos aulas virtuales que, con diferentes posibilidades, pues hemos hecho cursos online. Digo diferentes posibilidades porque ha habido un poco, han sido, son cursos que no tienen certificación oficial, o sea que las personas que se apuntan lo hacen porque les gusta aprender. Ese enlace que os he enviado es el aula que teníamos antigua y ahora tenemos una nueva aula en esta otra que os envío... ¡Ay, que no me copia, obvia! ...que os envío ahora. Son cursos que hemos montado tanto desde AulaBlog y también en alguna colaboración con entidades oficiales que veremos ahora. Las líneas de trabajo, pues, pues tampoco son muy sencillas, pero al mismo tiempo creemos que tienen fuerza, que es, pues el mantenimiento del desarrollo del portal, de la página web de AulaBlog, que la podéis encontrar con www.aula-blog.com, que es la que actualmente estamos trabajando más. Otro, y el planeta educativo, que es uno de los emblemas de AulaBlog, que se sigue manteniendo desde 2006, 2005, 2006, y que actualmente, pues, es un agregador de blogs educativos en el cual se publican automáticamente todas las suscripciones de los blogs que están funcionando. Otra línea de trabajo fundamental en AulaBlog son los encuentros, que es una de las líneas que hace que tenga más fuerza y que podamos seguir manteniendo a lo largo del año el resto de cosas. Queremos incidir en la formación y asesoramiento al profesorado y veremos que, pues, en la línea de trabajo, por ejemplo, de este curso, pues hemos participado con algunas entidades y con algunos departamentos de educación, por ejemplo, el Departamento de Educación de la Comunidad del País Vasco, en plan de formación del profesorado. También hemos participado en varios movimientos o meneos de la red con la dinamización social de la blogosfera y hemos estado colaborando con otras iniciativas. Y luego, este año, después del encuentro de Madrid, pues hemos querido poner en marcha grupos de trabajo aprovechando la energía que siempre se suele dar en los encuentros. Actualmente, nuestra identidad digital, pues, como veis ahí, está ligado a esos apartados. El portal que ya os he mencionado anteriormente, el planeta educativo, las dos aulas virtuales, es nuestra cuenta de Twitter. Hay también alguna cuenta en Facebook y LinkedIn, pero que están más vinculadas a Twitter. Y luego el Timblado, que es un blog hermano en el cual va muy unido con AulaBlog y que las personas que forman parte del Timblado también están, la mayoría, en AulaBlog. Ese es el logo que está formado con las palabras que surgen de todos los encuentros, el fotomaratón, aprender, enseñar, la polka, que es siempre muy famosa para terminar todos los encuentros. En los encuentros hay como ya tópicos y este es uno de ellos, en el cual es el broche de oro de todos los encuentros. La emoción que nos hace despedirnos el último día y que hace que en cuanto se vuelvan a abrir las inscripciones para el próximo encuentro, pues, enseguida se acaban las inscripciones. Y, actualmente, estamos... Sí, la emoción es el término clave que dice Londones, pues, es lo más importante de la emoción y la magia de todos los encuentros. Pues, actualmente, pues, estamos participando en un plan de formación de la comunidad, del profesor de la comunidad del País Vasco. Estamos dando un curso este año y el año pasado dimos tres. Estamos trabajando también en un proyecto con el Ministerio, con el MEC, alrededor de la FP, en el cual hay cuatro centros de formación profesional y que AulaBlog está participando, asesorando y creando formación y cursos para los alumnos y profesores de esos centros de formación profesional. El proyecto se llama Inicia FP y os voy a poner también el enlace porque no ha salido ahí en esa... en esa diapositiva. perdonad que ahora mismo os lo pongo que tengo que entrar. Además de este proyecto de innovación... No, lo que pasa es que me parece que está oculto, que no lo vais a ver. Bueno, Inicia FP es un... es un... como os decía, es un programa... a ver si puedo... es un programa en el cual estamos participando... Sí, este. Este lo voy a pasar ahora. Este es el proyecto en el cual estamos colaborando. Los grupos de trabajo de NING que veremos a continuación. Os hago el... la relación de grupos de trabajo que se han creado. Estamos... es una red que hemos empezado a poner en funcionamiento este curso y que luego os comento un poquito más de ella. También llevamos colaborando con la Cátedra Telefónica de la Universidad del País... la Universidad de Deusto del País Vasco que está aquí en Bilbao. Las jornadas de educación digital que las llamamos Yelis y que vamos por las cuartas jornadas y siempre colaboramos con los talleres y en la organización junto a la Universidad de Deusto. Os pongo el enlace de las jornadas que se van a celebrar en febrero, el 16 y 17 de febrero. Como proyecto también para este curso pues está el próximo encuentro que vamos a realizar este año en Salamanca, en Peñaranda, Bracamonte, en los locales del Cita, que son unos locales maravillosos, impresionantes, el pueblo es precioso, así que volveremos a tener mucha magia, emoción y mucha energía. Las jornadas tendrán parte virtual las Yeddy no sé exactamente si se van a, sé que se van a grabar pero no sé si se van a emitir en directo, pero sí se harán emisiones de online, luego se colgarán. Las fechas de Peñaranda, Bracamonte son 5, 6 y 7 de julio, son viernes, sábado y domingo. El 2, 3 y 4, si queréis iros toda la semana a Peñaranda, Bracamonte, podéis ir a hacer 2, 3 y 4, hay jornadas en el Cita que organizan ellos sus jornadas pedagógicas y luego os quedáis con a la blog 5, 6 y 7. O venís el jueves y os quedáis ya todo el fin de semana por allí, por Castilla que estará muy bien y que es una... Peñaranda es una ciudad una ciudad o un pueblo muy bonito. Fechas de inscripción se suelen empezar a mediados de mayo. De todas formas estáis un poco atentos a Twitter o a la página de AblaBlog. Las fechas son 5, 6 y 7 de julio. Sí, exactamente, Paco. Bueno, y como otro proyecto la colaboración con la EOI con la Escuela de Organización Industrial pues que igual es más conocida más conocida pues Tiscard en la red a través de Tiscard y que también hacemos una colaboración con preparando unos cursos de formación para el profesorado de la Escuela de Organización Industrial. Entonces estos son los proyectos que actualmente estamos llevando adelante. Los grupos de trabajo que están en la red que no la podéis ver porque están cerrados porque queríamos que fuese algo que fuese una red en la cual se trabaja por invitación. O sea, se puede solicitar esta es la URL a ver os pongo aulablog.link.com es una red de link se puede solicitar la pues que se quiere entrar en esta red y sería fundamentalmente para trabajar en alguno de esos grupos de trabajo gramática parda que es un grupo de lengua otro grupo que está trabajando alrededor del móvil lightning que es uno de los temas pues más punteros últimamente en la red buenas tardes Mercedes otro sobre identidad digital que ya lleva pues un recorrido con Antonio Matos Víctor Cuevas otro sobre audio digital si el acceso es similar a internet es muy parecido audio digital pues que pues igual habéis hecho algún curso con Ángel Puente que fundamentalmente pues es el que que lo más lo dinamiza otro grupo que en el que están Javier Escajedo y Alejandro Valero con el tinglado y creando actividades colectivas con el tinglado las herramientas Google con Ángel Saez y y y y y y algunas otras personas investigación en el aula que está Ivone que no sé si está por aquí y también Víctor Cuevas Pepe Ambrona alfabetización visual que lo dinamiza Josu Garro y emociones en el aula con Isabel son Google Apps Sí lo de Sí, sí son con Google Google Apps con las herramientas Google sí son alrededor de Google Apps y no quiero extenderme más si queréis pues podemos pues no hay grupo de ciencias porque en principio los grupos se han creado en función de las personas que acudieron al encuentro de Madrid y que se habían organizado los talleres de trabajo y y después de aquellos talleres que se hicieron en el encuentro de Madrid pues han continuado en una jornada que hicimos en en el CITA ya preparando el próximo encuentro hicimos una jornada en el 26 de noviembre donde nos volvimos a juntar las personas que pudieron o quisieron que habíamos estado en Madrid pues no nos hemos planteado montar un plan audiovisual en los coles si quisiéramos nos parece una cosa muy muy atractiva nuestra influencia en la red en los centros pues pues yo creo que es bastante bastante poca porque tampoco somos tantas personas y esto de las TIC yo creo que todavía le queda recorrido es un camino que no hay vuelta atrás y no es lo mismo 2005 cuando empezamos que ahora en estos momentos pero todavía necesitamos mucho más recorrido necesitamos que haya más gente que se vaya implicando en estos grupos de trabajo que queremos que sean grupos que se comprometan con su entorno inmediato y que pongan en práctica todo eso que 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 hacemos y que y que nos inunda en los encuentros que hacemos todos los veranos pues sí pues sí lo que ocurre es que pues necesitaríamos gente que quiera desarrollar eso la actitud de 2005 a 2012 pues los que venimos al encuentro yo yo la gente hay una cosa muy muy curiosa que las personas que vienen nuevas o sea que reciben su bautizo en los encuentros vienen con un poco de miedo de que se van a encontrar con este grupo de frikis que se junta y cuando terminan el encuentro lo que saben son plenamente convencidos de que tienen que empezar a dar pasos hacia ir poniendo en funcionamiento algunas de las cosas que han visto o que han aprendido en el encuentro en general bueno ahí nos envía Paco una implementación de los blogs en el aula en general yo creo que hay más sectores que han perdido el miedo a empezar a trabajar con un tic pero todavía nos queda mucho recorrido imaginaos que solo nos juntamos 120 y luego hay otros en estos encuentros hay otros encuentros que también funcionan pero queremos que los encuentros sirvan para que luego a lo largo del curso vaya vaya hay un compromiso para cambiar algo en el entorno el encuentro con frikis es lo pues muchas gracias Lola yo creo que sí que aquello fue yo que estaba en todos pues a mí me parece que cada uno es diferente porque parece que que en el próximo no vas a conseguir pero siempre hay cosas nuevas siempre hay nuevos amigos y amigas y siempre genera una dinámica muy pues muy emocionante ¿no? pues Paco está pues en el 2012 en lo que pasa es que nos somos un poco un poco o sea este año cuando de alguna forma hemos dado un más empaque al trabajo a lo largo del curso ¿no? porque hasta ahora siempre había mucha actividad antes y después justo del encuentro pero luego a lo largo del año pues éramos más con más la actitud y esa energía con la que terminaron los encuentros poco a poco se iba se iba diluyendo seguíamos manteniendo igual la relación entre algunas personas más cercanas y luego cuando venía el nuevo encuentro pues lo cogíamos con ganas y ahora pues queremos que darle una cierta continuidad pero tampoco queremos abarcar grandes cosas porque sabemos que todo el mundo estamos metidos en mil fregaos y que tiene que ser algo muy realista queremos que que los grupos de trabajo sirvan para que haya una continuidad después y es la primera lo hemos intentado varias veces y esta vez es cuando más organizado está esperemos queremos que también que los encuentros sea un reflejo de lo que se trabaja a lo largo del año por eso es un poco de trabajo y que de alguna forma también sirva como tema de los encuentros sí como dice Margarita la continuidad lo que ocurre es que yo a lo largo del curso si cada uno va dando la continuidad que cree conveniente algunos lo dejan más olvidado otros no lo olvidamos el asunto sería que en comunidad o en grupo o trabajar en red pues nos da unas posibilidades de aprendizaje y de y de trabajar en común muy fuertes que eso lo notamos cuando solo se encuentran así que luego a lo largo del curso pues cada uno está en su claustro en su centro y depende de cómo sea el ambiente que tenga cada uno pues estás más solo o menos solo y eso poco a poco pues hay que intentar romper un poco para ir dar un tanto una continuidad ¿no? pues a través de la red sí pues lo que plantea Paco a mí me parece que eso eso es así claro ahí tenemos que pues lo que estáis haciendo en internet en el aula de intentar que seamos fieles con los eventos que vais haciendo pues es un es un buen ejemplo ¿no? para que no se no se pierda esa energía ¿no? y hay que y lo que sí es verdad es que hay que insistir mucho y hay que motivar y estar estar en primera línea bueno con paciencia con ganas e intentando que que los que se han marchado vuelvan otra vez que ir recogiendo a nuevas ideas nuevos intereses y que hay que estar funcionando ¿que no se marche? pues sí como dice José Mari hay que extender la red a los compañeros del propio centro algunas veces hay que dejar hay que intentar que se dejen ¿no? convencer porque también hay que respetar la 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 tecnofobia esta que hay que el miedo que ah de esto yo no quiero saber nada pues pues algunas veces es muy complicado ¿no? pero bueno aquí por ejemplo en el en el país vasco en los centros pues hay una figura que pues que por ahí fuera es el coordinador TIC el dinamizador TIC que 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 es el que tendría que que conseguir unas un trabajo dentro del centro pero que no fuese cacharrero ni friki sino que fuese un trabajo de una manera que animase al profesorado a trabajar ¿no? y y que fuese el acompañante ¿no? yo creo que nosotros también desde Roa y desde ayer que andamos que con la idea de que es de que esto es un de que esto es un camino de de migrantes digitales ¿no? de nativos y de y de de nativos digitales y de migrantes digitales sino sino que esto es un camino en el cual estamos todos y que nos vamos acompañando unos a otros ¿no? dice Paco que cada vez son más resistencias pues Paco ¿tú por dónde andas? sí María Jesús ¿qué decías? yo tengo que romper una lanza a favor de los coordinadores que llamamos en Asturias que es donde yo estoy porque yo soy una entre otras cosas porque hago un poco de todo en un centro rural y a veces queremos acompañar pero solo podemos empujar o intentar que vengan detrás al menos claro pero al lado es un poco difícil a veces sí sí eso es sí hay que estar allá eso es lo que la la gente o las personas que suelen venir al encuentro que vienen de toda España pues cuando llegan pues lo que notamos es que pues te recargas las pilas y sabes que eso te va a servir para lo largo del curso conseguir llevar adelante una serie de propuestas que igual estás en un centro que estás tú solo bueno pues aquí vas a encontrar otros compañeros y compañeras que 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 pues es que tengo que seguir insistiendo en las ideas que tengo el asunto es que tenemos las redes para para crear ese ese claustro virtual e intentar que haya compañeros y compañeras que que la parte presencial que tenemos del día a día pues sirva también para la virtual pero ahí los coordinadores tienen tienen mucho juegan un papel muy importante son los dinamizadores los 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 que trabajan ahí en dinámicas de grupos muchas veces muy complicados no hay que perder la visión bueno Paco pues no no sí sí es que claro para recargar y para no perder la visión necesitamos gasolineras entonces pues los encuentros las las los momentos en los que nos vemos en presenciales pues eso es lo que lo que hace que podamos trabajar bien perdón hace un momento que toquen más graves está más bien ahí sí ya estoy otra vez aquí bueno José Mario Macías también es dinamizador que también podría comentar bastante como dice él sólo enciende la mecha y sí eso es lo que comentan José Mario y Paco yo me imagino que Paco también cargará pilas en algún lado lo mismo que tú María Jesús en estos encuentros en las redes donde vas vas consiguiendo que que podamos que puedas seguir creyendo lo que lo que dice a pesar de pero yo creo que hay que ser positivo porque las cosas que no podemos y que no sabemos hacer está muy claro pero lo que hay por delante hay que seguir planteando que hay que hay que continuar bueno no sé quiénes están por ahí que José Mario y Paco están aquí los más activos hay mucha gente que si queréis participar es que Paco os han cerrado todo Paco vosotros en Castilla la Mancha se han cerrado todos han dejado uno o dos nada más de 32 han dejado uno o dos me imagino que habrá sido un mazazo para la formación del profesor depresionante por aquí en el País Vasco tenemos otro tipo de recortes pero bueno tampoco es cuestión de hablar de recortes y si queréis reconducimos hacia hacia lo que puede ser a una blog así pero bueno son los flecos que que quieras o no pues siempre salen además en estos momentos en los cuales está tan candente y está tan aburrido ¿no? Sí, sí bueno yo también estoy en un centro de profesores y bueno pues estás un poco alta sí bueno alguna preguntita de las personas que estáis por ahí que estáis online queréis más alguna información si queréis participar en algún de los grupos de trabajo pues no tenéis nada más que solicitarlo bien sea con escribiendo un correo a a un blog en el blog no sé que hay alguno de contacto esperad que os digo ahora si hay un contacto hay una sección de contacto si no me equivoco sí y entonces si os dirigís ahí al pues podéis solicitar y entonces pues quiero trabajar en el grupo de lengua o quiero trabajar pues bueno pues estaréis bien recibidos y si no pues a partir del encuentro de Teñaranda que abriremos las inscripciones pues a pues a mayo en mayo así pues podéis irlos enterando bueno pues muchas gracias sí preparando preparando la bueno esta presentación que no he hecho mamá es que hacer un recogido de todo lo que hemos ido haciendo miras echas la vista atrás y y está y ves que que ha habido nada pues yo soltarte de todo el grupo de la bloca aunque igual hay algunos pues Lourdes Barroso Jancharo Víctor Cuevas algunos que ya han ido apareciendo pues yo creo que también para nosotros ha sido ha habido mucha energía en cada encuentro que ha posibilitado que nos volvamos a montar otro encuentro más porque cada encuentro es una historia diferente es la mejor manera de empezar las vacaciones también porque muy poco tiempo coges y cambias de chip hola Isabel a entrar por aquí también saben que son de las personas que están trabajando también en otro grupo de trabajo vale Margarita pues nada alguna preguntita yo creo que hay una preguntita más eso es exactamente un abrazo Isabel bueno muchas gracias lo has dejado todo tan bien explicadito no hay preguntas porque lo he dicho todo muy claro nada pues bueno también pues lo que es lo que desde HolaBlog si os quería transmitir que os tenéis que animar que hombre Celes que tal un saludo tienes que acercarte solo te queda Celes acercarte al encuentro del verano 5, 6 y 7 a Peñaranda que no has venido a ninguno ya sé que te toca trabajar pero te pide un permiso y pásate unos días como en cualquier otra jornada bueno Carmen pues nada pues podrás asistir al encuentro de Peñaranda en digital porque siempre desde los primeros encuentros los hemos emitido en directo y podrás salir de una manera bastante buena bueno londones nos vemos Isabel ya se está apuntando si yo que decía antes que si si saben yo creo que me vino este año a Madrid y que es una fija encantado Paco que desde el hablo que estamos abiertos a que pues colaboréis trabajéis y como que tampoco sacamos nada por o sea no tenemos ninguna fan de protagonismo pero si tenemos muchas ganas de contagiar el entusiasmo para trabajar con Astic de una manera activa y que los alumnos sean los protagonistas precisamente este año uno de los lemas de AulaBlog que quisimos transmitir es que todas las personas que iban al encuentro pues se considerasen de AulaBlog que como tales eran los protagonistas y que podían trabajar y que eso iba a ser beneficioso tanto para ellos como para el resto de la red de personas que se encontraban allí en el encuentro porque nos ocurría una cosa muy curiosa que durante estos 6 años la gente iba a los encuentros y decían que bien que bien que bien que mal son los de AulaBlog tú también eres de AulaBlog para cumplir aunque sean tres días y si luego a lo largo del curso tienes la posibilidad de poner en funcionamiento algo de esa energía de ese entusiasmo en tu entorno pues es algo que te va a beneficiar a ti y al resto de compañeros también Carmen Beatriz pues si nos leemos en el twitter como has puesto ahí el twitter de AulaBlog es AulaBlog y el mío Isidro soy de los pocos que ha conseguido tener su twitter con su nombre hay otros Isidros por ahí pero ese es el mío Isabel un abrazo nos vemos venga que fácil que bien seguirte con el Nick tan simple y tan estupendo si alguna otra pregunta igualmente Javier que pues y Paco yo creo que que te sigo Paco voy a mirar a ver ahora pero yo creo que si alguna otra preguntita FL FJ nada más hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta si no podemos cerrar cuando se diga el libro no por mí pues bien si no hay más preguntas igual nos nos vemos en el próximo en el próximo encuentro digital o presencial en la U-Sarao sé que dentro de poco va a haber una quedada en 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 Salamanca y pues yo no voy a poder poder ir porque es que no me da no me da el tiempo para tanto pero nos veremos si no nos seguimos viendo los blogs en la red y seguro que sí seguro que sí y nada bueno mañana tenemos otra bueno pues si queréis cerramos porque sí ya he visto cuando digas cuando digas mañana volvemos a encontrarnos otra vez aquí en Internet en el Aula esta vez con Londones y dentro de poco nos volvemos a encontrar contigo Isidro ¿otra vez aquí? sí 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 el mes que viene ¿no? así que vamos a estar en contacto el mes que viene volvemos a volvemos a tenerte así que de nuevo darte las gracias otra vez por estar ahí y y por colaborar con Internet en el Aula nada vosotros a vosotros por vuestro esfuerzo muchas más muy bien pues si no tenéis nada más muy bien nada encantado Isabel vamos hablando entonces encantada de tenerte y de conocerte de visualización muy bien un abrazo